Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Así es, habitantes de las localidades del Salto, Juanacatlán, la Cofradía y Puente Grandes, que son comunidades aledañas al río Santiago, uno de los ríos más contaminados en el mundo y el más contaminado de México, se manifestaron justamente, como lo mencionas, Rodrigo, afuera de las instalaciones de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco. ¿Y por qué? Es muy simple, ellos exigen acciones, ya están hartos de recomendaciones, están hartos de discursos, tienen acciones por parte del gobierno estatal y del gobierno federal, porque ellos argumentan que lo que causa el río Santiago a todos los habitantes es muerte y enfermedad, señalan que es importante y apremiante que se lleven a cabo acciones. Ya mencionarte, Rodrigo, que hace dos semanas había salido a la luz un estudio que intentó ocultar durante 10 años varias administraciones estatales, por mencionarte, fueron la administración de Emilio González Márquez, la administración de Aristóteles Sandoval y un año de la administración de Enrique Alfaro. Este estudio se realizó por parte de la Comisión Estatal del Agua, tuvo un costo de un millón y medio de pesos y se analizó la orina y sangre de 330 niños que viven en estas comunidades aledañas al río Santiago. Se detectó que estos pequeños tenían, tanto en orina como sangre, metales pesados como mercurio, plomo y también algunos químicos nocivos a la salud, como son el flor. Sin embargo, este estudio se ocultó y esto provocó que las enfermedades en algunos pequeños avanzaran a tal grado de causarles la muerte. Estamos hablando de cáncer de diversos tipos, estamos hablando también de otros padecimientos como también abortos espontáneos en el caso de las mujeres y enfermedades respiratorias, así como enfermedades dermatológicas. Lo que argumentan los habitantes es que los gobiernos, tanto estatales como federales, ya saben desde hace mucho tiempo que están muriendo los habitantes de estas zonas a causa de la contaminación del río Rodrigo. Sin embargo, no se han implementado acciones concretas. Mencionarte también que se sabe que la causa de esta contaminación son todas las industrias aledañas al río, que son cientos, las cuales arrojan las descargas todos los días, estas descargas sin tratar. Y que, bueno, cualquier persona que haya visitado el río Santiago, que haya pasado cerca de ahí, puede constatar que la pestilencia, en efecto, pues evidencia que es un río contaminado. Esto ha causado muchos padecimientos. Pero, ¿qué les parece si vamos a ver alguna de las declaraciones, de los argumentos de los manifestantes y también parte de cómo se vivió esta manifestación? En la maestra, efectivamente, sabíamos que el río nos estaba afectando, pero nunca imaginamos que estuviera este estudio oculto. Y es un homicidio por parte de las autoridades, porque muchos padres pudieron haber tomado las medidas preventivas al saber que estaban sus hijos en estas condiciones de alteraciones en su sangre, de metales pesados. Al ocultarlo, no les dieron la oportunidad de atender a sus hijos en el tiempo preciso. Y repito, hay niños que hoy tienen cáncer, que están dentro de esos niños a los que se les hicieron los estudios hace 10 años. ¿Por qué esa omisión? ¿Por qué ocultar información importante a la que los padres y los niños a quienes se les hicieron esos estudios tenían derecho de conocer? Bueno, pues ahí están los argumentos muy válidos por parte de todos los habitantes. Ellos mencionan que desde hace mucho tiempo ya se sabe que esto está matando gente, que está provocando enfermedades. Y bueno, también mencionarte, Rodrigo, que hace unos momentos, hace menos de una hora, el gobernador del estado, Enrique Alfaro, subió a sus redes sociales un posicionamiento respecto a este tema. Él argumenta que el gobierno estatal sí está implementando acciones que se están construyendo, colectores pluviales y que se están construyendo plantas de tratamiento, pero que esto no se ve a simple vista. De hecho, invitó a medios de comunicación y también a la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco para hacer un recorrido que comenzará a las seis y media de la mañana, o mejor dicho, partirá de Casa Jalisco a las seis y media de la mañana. Y en este recorrido plantea al gobernador que va a mostrar qué es lo que se está haciendo en la zona, cuáles son los trabajos y cuál es su avance. Él hacía una crítica a los medios de comunicación, llamando a los opinadores, mencionando que nos estaban informando de manera adecuada que el gobierno sí está llevando a cabo acciones. Y también le decía a la Comisión Estatal que ya no quieren recomendación. Este estudio se ocultó durante 10 años, es decir, durante la administración de Emilio González Márquez, la administración de Aristóteles Sandoval y también un año de su administración. Es decir, el gobernador sí tenía conocimiento, por lo menos desde hace un año, por lo menos, de que existe este estudio y aún así no se había dado a conocer. Así que ya les estaremos informando qué es lo que pasa en dicho recorrido y si en efecto se están llevando a cabo ya acciones por parte del gobierno estatal para poder sanear el río. Y también es importante mencionar que, según lo que han comentado activistas y especialistas, no se trata solamente de sanearlo, sino de endurecer las penas contra las empresas y vigilar que ya no desechen sus descargas al río. Es decir, la médula o la cuestión medular no está en sanearlo, sino en dejar de contaminarlo, pero por supuesto que cualquier acción puede ser importante. Lo más importante es eso precisamente lo que comentas, Diana. Pero a ver, me llamó bastante la atención y estábamos viendo hace ratito el video donde sale el gobernador del Estado, Enrique Alfaro, y ya lo comentabas, no necesito que la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco me haga recomendaciones y me diga lo que tengo que hacer. A ver, a ver, espérenme, 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 ¿cómo, cómo así la postura del gobernador del Estado? Un tanto soberbia, un tanto prepotente, un tanto déspota. Yo sé bien cuál es mi problema y no necesito que me lo digan. En lugar de tratar de buscar cuál es una solución, en lugar de tratar y mandar un mensaje y estar criticando a los medios de opinólogos y tratar de descalificar el trabajo que hacemos, pues en lugar de estar hablando de eso, debería estar juntándose con la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco y ver qué estrategias van a implementar para sanear y las multas que van a dar a las empresas que estén tirando este tipo de desechos, que gracias a Gabriela Domínguez, quien es la investigadora de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, que sacó este, pues ahora sí que documental, esta investigación de lo que está pasando en el Río Santiago, es cuando entonces sí ya se toman cartas en el asunto y donde cuando se le critica ya se siente pues un poco agraviado y entonces sale a la defensiva. A ver, no hay que ser prepotentes, sobrados, diciendo no necesito que me digan lo que tengo que hacer, no, hay que ver la estrategia para que este tipo de cosas cambien, Diana. Así es, Rodrigo, y también se trata de escuchar qué es lo que están diciendo los pobladores, porque no es nuestra opinión, no es la opinión de los medios, le hemos mostrado precisamente testigos, testimonios de gente que vive en estas zonas, es decir, la misma gente es la que se queja, es la que argumenta, es la que expresa cómo ha visto amigos, a familiares morir a causa de estas enfermedades que están relacionadas con la contaminación. Es decir, se trata de escuchar todas las voces, sin embargo, pues argumenta al gobernador que ya se están llevando a cabo acciones, veremos y constataremos esto el próximo miércoles, si es que se lleva a cabo este recorrido, pero por supuesto que es un tema que ya tiene, según lo que argumentan los pobladores, es 20 años que se sabe que hay contaminación, 20 años y 10 años de este estudio y no se ha hecho nada hasta el momento. De 6 años, más de 6 poblaciones cerca, las que se ven afectadas, 330 alrededor de personas que se han visto afectadas, bueno, hay que trabajar mucho, mucho y tener la humildad de poder acercarnos con alguien y tratar de hacer una estrategia adecuada. Gracias, Diana, seguiremos en contacto. Muchas gracias, buen día.